Las dimensiones en el sistema solar. En la vida de todos los días estamos habitados a ver objetos o a recorrer distancias cuyas dimensiones nos resultan más o menos fáciles de estimar. Para ello, tenemos en cuenta los valores dentro de los cuales se suelen encontrar la altura y el largo de los objetos del mismo tipo, o las distancias entre dos lugares, es decir, sus longitudes características. Así, por ejemplo, somos capaces de estimar que un edificio es alto o bajo de acuerdo con la altura que suelen tener los edificios, o que la distancia a una ciudad es larga o corta en comparación con otras distancias que recorremos. Cuando estudiamos el sistema solar tenemos que pensar en objetos y en distancias con longitudes características mucho más grandes que las que manejamos cotidianamente. Un buen modo de aproximarse a estos conceptos consiste en trabajar con comparaciones y con escalas. Los tamaños del Sol y de los planetas. El Sol tiene un tamaño enorme comparado con la Tierra. En su interior podían alojarse un millón trescientos mil planetas como el nuestro. El objeto que sigue en tamaño después del Sol es Júpiter, que a pesar de ser el mayor de los planetas resulta extremadamente pequeño en comparación con el Sol. Enumerados de mayor a menor, los planetas son los siguientes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Tierra, Venus, Marte y Mercurio. Para poder representarnos las diferencias entre los tamaños de los planetas podemos hacer la siguiente comparación. Si el Sol tuviera el tamaño de una pelota de fútbol, Mercurio sería tan pequeño como un grano de arena y Júpiter sería un poco más pequeño que una pelota de ping pong. Las distancias en el sistema solar. Nuestro planeta se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol, lo que equivale a unas 390 veces la distancia que separa a la Tierra de la Luna. Como se ve en la imagen que sigue, otros planetas se hallan más cerca del Sol y otros mucho más lejos. Sin embargo, aún Mercurio, el planeta más próximo al Sol, se encuentra a una distancia de millones de kilómetros de este.